Yo puedo decir unas cositas? Hombre, claro que te puedes decir. Le costó muchísimo trabajo a Juan y entrar en el programa. Luchó mucho por entrar en el programa. Ha pasado dos meses y pico, ¿no? Dos meses y algo, sí. Dos meses y algo con nosotros, que espero que hayan sido fructíferos para ti, para tu carrera, que hayas aprendido muchísimo y por supuesto que puedes decir algo, porque las cámaras están aquí para eso. Pues nada, mira, simplemente agradecer a Caligari, al programa, a Canal Sur, a toda la gente que me ha estado apoyando, que me ha estado votando porque verdaderamente ellos han sido los que me han mantenido aquí, a toda Málaga, a todos los carnavaleros, Andalucía, y a mis padres por haberme educado como lo han hecho, a mi familia, a toda esta gente, a toda esta familia que me he encontrado aquí, desde técnico a maquilladora, y a todos deciros, pues nada, que igual que siempre hemos dicho que en los carnavales que nos veíamos en una esquina, estoy seguro que dentro de poco nos volveremos a ver, si no aquí, en otro sitio y si no en la calle, en cualquier lado seguramente que nos volveremos a encontrar. Un beso y gracias a todos de verdad. Juan Jesús, cariño. Un caballero, como siempre lo ha sido, en la despedida también, y Juan Jesús, a mí me vas a permitir darte las gracias como presentadora del programa, porque las entrevistas me las has puesto muy, muy fáciles siempre. Muchísimas gracias, compañeros. Chicos, podéis venir, y yo me vengo por aquí, porque lo teníamos claro, eran nueve, ya solo quedan ocho.